Hola, buenas tardes. Soy Andrés Robles, comercial de Massage Ferguson, de Antonio Expósito de Úbeda. Estamos en la feria de Úbeda presentando sobre todo las novedades que tenemos este año, concretamente la serie S de nuestros productos, siguiendo apostando por la fiabilidad, sobre todo teniendo unos precios razonables, una buena financiación y ofreciendo el servicio que siempre le hemos dado a nuestros clientes. Os esperamos por aquí por la feria y esperamos otra visita. Muchas gracias.